V.I.C.O.S. ¿Has visto en el que el FATRIZ también tiene el peso dado? Sí que se nota, ¿eh? Es un momento americano. Sí, ahora le vamos a poner otro para comparar. ¿Ves? ¿Ves? Esto es tan... Esto es tan indirecto. ¿Ves? Te salgo menos cansados. ¿Ves? No te escucho, ¿eh? ¿Ves? El previo ayuda, ¿eh? El previo ayuda, ¿eh? Pero se escucha igual. ¿Estamos apagando? El paso largo, ¿eh? Sí, hay bastante QFB también. Vamos a volver a prender previo. No. Así que hay que ver cuándo... Cuándo lo usas y cuándo no. Porque, como decías la otra vez, que... Que también aumenta el ruido. Puede ser contraproducente. Otro. 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 ¿Cuál? Sí, sí. Yo entiendo. Si estás escuchando así o así. Ajá. ¿Qué es lo que pueden hacer? Que la onda da toda la vuelta a la tierra. Yo qué sé. Chau!